Jackie Bracamontes compartió la magia y la ilusión de este día tan especial para su hija Renata, un día mágico e inolvidable. Así lo recordará la pequeña Renata, hija de Jackie Bracamontes quien hacía la primera comunión en una ceremonia de ensueño. Con el color blanco como gran protagonista en la vestimenta de la fiesta, la actriz y su esposo Martin Fuentes tiraron la casa por la ventana para festejar este momento tan único en la vida de su princesa. La también conductora cuidó cada detalle de la fiesta en Miami que estuvo marcada por las risas, las sorpresas y una gran algarabía. Uno de sus invitados fue su compañero, asesor de moda y gran amigo, Jomari Goizo, quien compartió un video que resume la belleza de este día. Tampoco faltó otra gran amiga de la familia, Pamela Silva y, por supuesto, los familiares y allegados más cercanos que, a juzgar por las imágenes, lo pasaron igual de bien, incluso mejor, que los más pequeños. Jackie deslumbró con un traje blanco de pantalón y corpiño palabra de honor con el que derrochaba elegancia, a la vez que modernidad y frescura. Un día que todos guardarán en su corazón. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.